¿Qué es el Congreso de la Universidad Católica? En la que se solicitaba que atendiendo a los ejes de la política anticorrupción y fortalecimiento de la institucionalidad se aprobaran cuatro reformas constitucionales. El Congreso ayer votó dando la confianza sobre los ejes, pero no dijo nada sobre las reformas. Hoy vamos a conversar sobre las consecuencias de esta aprobación, la satisfacción del Presidente de la República y su Presidente del Consejo de Ministros, que están satisfechos con el resultado, con el Dr. David Lobatón, experto en Derecho Constitucional, docente de la Universidad en el Departamento de Derecho. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tatiana Rosa María. Bueno, empecemos por el principio para que todos nuestros alumnos entiendan. ¿De dónde viene la cuestión de confianza y qué cosa es? Claro, la cuestión de confianza forma parte de este marco de pesos y contrapesos de checks and balances que todo sistema constitucional establece. En el caso concreto del Perú, la cuestión de confianza surge, se regula, porque es un contrapeso al mecanismo que tiene el Congreso de la censura de ministros o de todo el gabinete. Entonces, los constituyentes, concretamente en la Carta del 93, dijeron, bueno, si el Congreso tiene el poder de censurar a un ministro o a todo el gabinete, démosle al Presidente, al Consejo de Ministros, el poder de decir, entonces yo hago cuestión de confianza, no me vuelvas a censurar al ministro de Economía, al de Educación, entonces yo me solidarizo y hago cuestión de confianza por eso. Entonces parte de este juego de pesos y contrapesos típico de todo orden constitucional. Eso estaba en el debate de la Constitución del 93. En el diario de debates está explícitamente intervenciones de Flores Nano, de Chilinosoto, de Ferrero Costa, de Henry Pease, de todas las tendencias y ese punto, que yo lo acabo de revisar para hacerse entrevista, fue consenso. Fue consenso, es decir, el tema de la cuestión de confianza, que era un contrapeso a la censura, fue un consenso multipartidario en ese momento. Por una razón histórica, ¿verdad? Es decir, porque el gobierno de Bustamante y el gobierno de Belahunde, del primer gobierno, fueron gobiernos que no tenían mayoría parlamentaria y terminaron en golpes de Estado. Así es. Y el gobierno de Fujimori tampoco tenía mayoría parlamentaria y terminó en un golpe de Estado. Porque él no quiso utilizar la cuestión de confianza, porque la Constitución del 79 ya la preveía, pero solo en el caso de tres gabinetes y para Cámara de Diputados. Sí. Entonces, dicen, no, acabemos con los golpes de Estado, esta es la solución. Sí, ahora es bien interesante, Rosa María, porque revisando el diario de debates de la Carta del 93, tienes razón lo que tú señalas, ya había un precedente en la Carta del 79, pero que la mayoría fujimorista consideró que era insuficiente, que era muy poco práctica, tres gabinetes enteros, crisis total, ¿no? Como se puso ahí en el texto del 93. Entonces, la propuesta inicial era sin expresión de causa. Claro. Es decir, simplemente porque el presidente decía que había una crisis grave y cerraba el Congreso, lo cual se sometió a votación y no hubo consenso político. Fue seis contra seis, seis oficialistas, seis de oposición y se aprobó esa propuesta por el voto de irimente del presidente de la Comisión de Constitución. Lo que logra después la oposición en ese debate parlamentario constituyente es aminorar con determinados requisitos. Por ejemplo, dos gabinetes ministeriales, ¿no? Crisis total. Crisis total. Supone que en el mismo decreto se convoque a elecciones y una serie de garantías que están en el artículo 133 y 134, ¿no? Claro. Pero para que ustedes entiendan, no sale de la nada. Sale justamente de que la Constitución del 93 tiene un sesgo presidencialista, sin duda, que además se hizo la medida de Alberto Fujimori, para darle mayor poder al presidente en un conflicto con el Congreso. Así es. Entonces, ¿qué ha hecho este Congreso? Hace unos meses ha modificado no la Constitución, sino el artículo 86 del reglamento. En el inciso C. Y ha dicho, no se puede hacer cuestión de confianza, cosa que no dice la Constitución o no establece materia, ni sobre control político, ni sobre proyectos de ley. Entonces, ¿sobre qué se puede hacer cuestión de confianza? Así es. No sé. Que son las dos funciones del Parlamento, ¿no? Exacto. Que es formular una ley o aprobarla o control político. Respecto al control político, considero, Rosa María, que ese artículo introducido en marzo de este año a propuesta de Mulder... Sin debate, ¿eh? Sin debate y que está sometido a evaluación por parte del Tribunal Constitucional, respecto al control político, es clara, abiertamente inconstitucional. Claro, no hay discusión. Porque le quita la esencia a la moción o al voto de confianza. Claro. Que es justamente lo que hablábamos, este pesos y contrapesos con la censura. Respecto a la aprobación de ley, es cierto que se puede discutir. Claro. Yo diría, en el caso de aprobación de leyes frente a una crisis institucional, como la que estamos viviendo con el tema de justicia, es claro que es absolutamente válido. Claro. Entonces, bueno, ayer se han pasado... Ayer se han pasado, claro. Para concluirle a ese, es cierto que no me aprobaron la ley sobre lactancia materna, aprobaron... En cuestión de confianza, creo que sería excesivo, ¿no? Pero en este tipo de cosas de política de Estado, de reforma constitucional, que se podría inclusive precisar, creo que es claro que también merece cuestión de confianza, por supuesto. Además, si hubieran querido, reformaban pues la Constitución. Así es. En dos legislaturas con 87 votos, como no los tenían, reformaron el reglamento del Congreso, que es una norma de rango inferior. Y otra también importante, cuestión de confianza para consultar al pueblo, ¿no? Claro. Eso es bien importante. Claro. Eso es bien importante. Es decir, en un momento de crisis institucional, como he vivido en los NM Audios y compañía, si es que no hay acuerdo entre Congreso y Elegutivo, entonces consultémosle a la ciudadanía vía referéndum. Sin embargo, ayer en el debate hemos escuchado que no se puede, que no se puede hacer referéndum sobre normas, que no se puede... Bueno, todo el tiempo decían que no se puede, no se puede, no se puede, y al final votaban, ¿no? Y se aprueba con 82 votos, pero el texto que le manda Salaberri al presidente del Consejo de Ministros solo dice que han aprobado, después de escuchar al presidente del Consejo de Ministros, se lo mandan al presidente de la República anoche, han aprobado una cuestión de confianza sobre los dos ejes de política de Estado que estaban ya aprobados y confiados en la investidura. En la investidura, su presidente Villanueva dice lo mismo y le dan la confianza. Entonces, ¿tú pides la confianza sobre la confianza? Sí, a ver, yo tengo una opinión ahí al respecto, ¿ya? Yo creo a lo que va a hacer es que no se ha aprobado explícitamente las reformas constitucionales planteadas por él. En ninguna parte. Es más, durante el debate se ha dicho una y otra vez que están en contra de que se apruebe por esa vía. Y por tanto, jurídicamente, la mayoría fujimorista podría invocar que no está obligada jurídicamente a aprobar las reformas constitucionales pendientes porque ya aprobaron la primera al 4 de octubre. No está obligada porque en realidad no hay ningún compromiso. Es cierto, pero mi posición es que políticamente eso sería terrible para la mayoría parlamentaria en el Congreso. Porque además, Rosa María, la norma constitucional y este tipo de normas de equilibrio de poderes son normas políticas. Es cierto, tienen una interpretación jurídica, etcétera, no arbitraria, no antojadiza, pero lo lee la ciudadanía. Es parte del debate. Entonces, yo te digo... Yo quisiera pensar, igual que usted, sin dudas ni murmuraciones, está segura que las van a aprobar. No, 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 yo no digo que estoy seguro. Ya. Yo no estoy seguro. Pero el presidente del Consejo de Ministros está seguro. Yo creo que el costo político de la mayoría parlamentaria, decir algo así como hacerse loco, ¿no? Ah, no, no, yo no te aprobé esto. Yo te aprobé otra cosa y no estoy obligado, sería un costo político muy alto que creo yo, visto lo de la cuestión de confianza ayer, acuérdate que tampoco le dijeron que le iban a dar la cuestión de confianza, que los proyectos aprobados eran unos, enviados, perdón, unos mamarrachos. Claro. O sea, se enseñaron los dientes. Perdón, no solamente eso. Pero finalmente... El señor Salaverri dijo claramente que podían discutir el tema del CNM... Y lo otro próximo año, para el 2021. Para el 2021. O sea, él ya fijó un plazo antes. ¿Por qué? Y ayer no han fijado ningún plazo. Entonces, estamos diciendo que hace una semana, hace una semana, decían que no lo iban a aprobar. Sí. Y ayer no han firmado nada y no han escrito nada diciendo que lo van a aprobar. Pero, Rosa María, el consenso sobre la reforma del CNM se gestó en 48 horas. Claro, para demostrar... Luego del cuestión de confianza anunciada el domingo por el señor presidente. Exactamente, para demostrar que sí tenían voluntad de diálogo, que querían aprobar algo, ¿no? Ahora... Pero el resto no les interesa. Ahora, es verdad... O sea, el fujimorismo de Keiko Fujimori, no el de Kenji, pero el de Keiko, siempre se va en contra de la bicameralidad. Siempre. Y del otro lado del Ejecutivo, es cierto que ha mostrado satisfacción sobre la reforma del CNM, aprobada por el Congreso, que no es la que mandó a... No, no. Es que dejaron constancia que no estaban exigiendo la aprobación exacta, ¿no? No es la que mandó y, efectivamente, hay cosas que han desmejorado, que ojalá se corrijan en la ley orgánica, que habría que empezar a trabajar de una vez. Porque hay un tema también bien interesante. Imagínense que vayamos al referéndum, aunque sea por la Junta Nacional de Justicia. Luego hay 90 días para cambiar la ley. Sí. Entonces nos da febrero, marzo. Luego hay que convocar a este comité que elige a los miembros de la Junta. Que tiene que tener una Secretaría Técnica. Exactamente. Y que tiene que tener un concurso público. O sea que a ese ritmo... Junta de año. Exactamente. Para julio tenemos junta y recién ahí se revisan, recién ahí, los nombramientos irregulares, los ascensos irregulares y todo el daño que hizo el CNM anterior. En cambio, si se está trabajando ahorita en la ley orgánica, tú la pruebas en esta legislatura. Porque es orgánica, en diciembre, la primera semana o la segunda semana de diciembre, la ratificas en marzo y al toque ya tienes tu consejo nombrado. Y para qué les digo, para abril-mayo tendríamos ya una nueva Junta. Pero así no se puede. No, estoy de acuerdo contigo, pero además no hay que dejar de exigir al Congreso que ejerza control político sobre César Edostroso Apariachi y sobre Pedro Chávar. Igual, otra vez, que la mayoría parlamentaria asume el costo político de brindarlos. Porque eso entonces ya no ejerzo control político porque estoy al pera de la Junta Nacional de Justicia. No, no, no. Son dos cosas paralelas. Una cosa es control político del Parlamento y otra cosa es el control disciplinario que en su momento puede ejercer. Pero todas las señales son, no hay problema con el Consejo Nacional de Magistratura, que los acusen de lo que quieran, los ex consejeros, pero no tocan ni al fiscal Chávarri ni al juez. Ni al juez supremo. Ni al juez supremo. Porque les son funcionales, tanto al APRA como al fujimorismo. Está claro, pero yo sí creo que sería terrible, te digo con sinceridad, que esa comisión especial que nombre a la nueva Junta Nacional de Justicia, uno de los votos sea de Pedro Chávarri. Ah, sí, claro. O sea, sería, ¿cómo te puedo decir? Es como un vicio de origen de esa comisión especial. O sea, el gato despensero, el que justamente lo quiere es investigar, es el que vota para que designen a fulano, soltando en la Junta Nacional de Justicia. Sería terrible. Entonces, yo creo que el Congreso hay que exigirle, mediante movilización ciudadana, los expertos, la academia, la prensa, que tiene que resolver lo de Chávarri antes de que se elija a la Junta Nacional de Justicia. Ahora, regresemos a la cuestión de confianza. El presidente mostró su satisfacción. Sí. Y el presidente del Consejo de Ministros también. Llegamos al 4 de octubre, no se aprueban los proyectos. En ese día, ¿el presidente puede decir, no me han aprobado la cuestión de confianza? Ya no, ¿no es cierto? Ya no, ya no. Perdió el momento. Sí. O sea, lo mecieron, pues. Sí, pero yo vuelvo a mi punto inicial. El costo político de la mesida, de hacerse loco, constitucionalmente hablando, es muy alto. O sea, yo sí creo que el presidente tiene ahí una bala, ya no jurídica, sino política, y decir, oye, engañaron al país, no me engañaron a mí. No, no, perdón, nosotros no hemos engañado a nadie, le van a contestar. Lea usted la carta que le he mandado. Estamos a favor de luchar contra la corrupción. A nivel ciudadano. Y estamos a favor de la institucionalidad, lo cual además es bien loco, porque redactados esos términos, yo no puedo entender por qué hay 22 votos en contra. O sea, ¿cómo alguien puede manifestarse en contra de luchar contra la corrupción? En esos términos, ¿no? No, pues han hecho cosas terribles, ¿no? No, no. Ahora, hay que entender que el voto de Frente Amplio es un voto en el cual es en contra porque quiere que los disuelvan. Quiere la disolución del Congreso para convocar una asamblea constituyente que tampoco está prevista en nuestro ordenamiento legal. No, pues, yo creo que es, además, creo incoherente, en el caso del Frente Amplio, porque ellos fueron los que pidieron la cuestión de confianza, lo plantearon, y segundo, el día anterior, ellos habían votado a favor de la reforma del CNM. Entonces, yo entiendo su posición, quieren una nueva constitución, una constitución, perfecto. Pero yo de ellos hubiese entendido que una consulta vía referéndum prepara el camino para un largo proceso constituyente de aquí a unos años. Pero no ponerte y ponerte, porque además, seguramente como ya sabían que esto se iba a aprobar, entonces como en bloque votaron en contra, no me parece de verdad correcto. Pero en fin, es distinto que el caso de los 10 congresistas fujimoristas, que en realidad votan para expresar, y la abstención, que en realidad están votando para dejar constancia, que no están de acuerdo y que han partido su votación en dos. Pero lo que es más grave, es que Keiko Fujimori, ayer ha dicho que el presidente es un golpista, ha dicho que el presidente ha lanzado una cortina de humo para que no se sepan los escándalos de corrupción, preparando el terreno, me parece a mí, de repente yo soy una exagerada, como me han dicho termocéfala, preparando el camino para una vacancia. O sea, si al señor presidente Kuczynski lo quería vacar en cuatro días, y después lo vacaron con una emboscada mamani, no veo muy difícil que no se le pueda hacer una emboscada vizcarra, ¿no? A ver, sí, es posible, es posible, pero a ver, dos consideraciones a este razonamiento, ¿no? Dos consideraciones en contra. Primero, el fujimorismo no tiene la fuerza electoral ciudadana de hace un año, ¿no? Está bien golpeado, dividido, golpeado, ¿no? Primero. Y segundo, qué extraño, ¿no? Que, o sea, para mí el argumento es, ellos impulsaron la Carta del 93 con el poder de la disolución del 134, justamente porque dijeron, el argumento principal, queremos evitar otro 5 de abril. Entonces, qué raro que ahora digan esto, el presidente es golpista, es una cortina de humo, cuando lo que está haciendo el presidente es usando las facultades que ellos hace 26 años le dieron al presidente de la República. Además, que si no les gustaba, el fujimorismo ha tenido presencia en el Congreso, ya este es su tercer Congreso, han podido derogarlo, ¿no? Modificarlo, reformarlo, en fin, cambiarlo. Modificarlo, ¿no? Pero nunca tocaron. Quitarle punta, digamos. Nunca tocaron el 133 ni el 134. Ahora, hay un argumento adicional. Ahora, perdón. Necesitan 87 votos para abacar al presidente y hoy no los tienen. Pero sí es verdad que las circunstancias cambian a toda velocidad, ¿no? Ah, bueno, pero Rosa María, eso siempre está, como dijo Eduardo Stein, el hervedor electoral del año 2000, en la OEA dijo, la política en el periodo es como el Internet. ¿Como el Internet? Es tan rápida como el Internet, o sea, claro, entonces, por supuesto, el día de mañana, la próxima semana, sale un audio, un escándalo, una cuenta del presidente Vizcarra en Andorra. Cualquier cosa, una mano, lo que fuera. Por supuesto, la situación cambia radicalmente. Eso es verdad, o sea, no hay que dar todo por sentado, pero hasta ahora, por lo visto, creo que las reformas constitucionales van. Es cierto también, Rosa María, hay que ser justos. La reforma de judicial es una cosa que se venía exigiendo hace muchos años. Estaba en el plan de gobierno, pero no es por el cambio. ¿Y qué? Habían presentado las propuestas ya. Y que cuando el 28 de julio el presidente da su discurso a la nación, es una cosa muy esperada, muy exigida, de una hermana ciudadana. Entre nosotros, entre los abogados. El tema de la reforma electoral sí fue un poquito más bajo la manga. Es cierto, jugada política legítima dentro de los pesos y contrapesos dentro del Estado Constitucional, pero no era una cosa que estaba discutiendo la no reelección de periodistas el mes pasado. No, al contrario, lo que sí está discutiendo era la no inmunidad parlamentaria. Contigo creo que hemos conversado en un programa similar acá. Entonces, eso sí es un poquito, y eso sí puede de pronto tomar un poco más tiempo, y quizás, me imagino, que sí es un memorismo evaluado. De las tres reformas que quedan pendientes, saca dos, y queda pendiente lo del tema de no reelección. Y que la no reelección de congresistas, entre la que personalmente estoy en contra, y todos los abogados que conozco también, porque... Es la demanda ciudadana. Es la demanda ciudadana, es la que ha enganchado por el pueblo. Es la más popular de todas. Y someterle al referéndum va a ser, creo que inevitable. Además, es la reforma más fácil de hacer, tiene una línea. El mandato parlamentario no está sujeto a reelección. Punto. Relección inmediata. Inmediata. Así es. Ya, listo. Eso es verdad, eso tiene razón. ¿Qué más vamos a debatir? Sí. Que conviene, no conviene, pero nada más, no hay texto. Claro, el cambio de lo otro de bicameralidad es más... Es muy largo, muy tedioso, hay que dividir funciones, es mucho más complicado. Así es, distintos electorales. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir, ¿no? Ya es la conclusión del programa. Pero, ¿qué hay que decir? En vez de ponerme conclusión, me han puesto constitución. Es que es un programa constitucional. Bueno, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos. Esperemos que el doctor tenga razón y yo no. Y tengamos la próxima semana reformas. Hasta entonces. Hasta entonces.